Si ustedes se la saben, la cantan yo a nosotros No, 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 no Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que escribe, canta, dice ya, y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque hay todas las pollitas que están loquitas por él Si yo fuera como Ariel, no se va a tener Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que escribe, canta, dice ya, y hasta le baila, vale Pero yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que escribe, canta, dice ya, y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque hay todas las pollitas que están loquitas por él Si yo fuera como Ariel, no se va a tener Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que escribe, canta, dice ya, y hasta le baila, vale Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Que es tan loquita por él y por mí Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Una bulla a las mujeres Una bulla a las mujeres, tú ves Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Este público de Valencia sí es sabroso Y aquí me quedaré Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Chuma la candela maquinola Chuma la candela maquinolante A ver, todo el mundo con los brazos arriba Los brazos arriba, bien arriba Los caballeros, las damas Las damas, los caballeros Y hacemos una bulla Oh, oh, vaya Los que están allá arriba Bulla, bulla Sabroso, otra vez Vamos, las palmitas, las palmitas ¿Dónde está la gente del Magallanes? Los leones Los leones Caballeros Allá Pero Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Escribe, canta, diseña Y hasta le baila, vale Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Las mujeres de Valencia son hermosas Pero un poquito celosas Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Aplausos pa' la orquesta, pillo Caracas Voy Llegar Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Esta noche está empezando Y aquí me quedaré Como Ariel, yo quiero ser Baila Como Ariel, yo quiero ser Pero que baila, baila y goza Goza sabroso Que aquí me quedaré Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Aplausos pa' la oquesta Mi compadre Juan José Bernal Con el bonito compadre Y pa' Colombia me voy Y pa' Colombia me voy, compadre O pa' no Sígueme, marrufo Si vas a Barranquilla con tu costilla Bailar en carnaval Si vas a Barranquilla con tu costilla Bailar en carnaval Pregunta por Pacho Galán Es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán Que siempre vive en soledad La putiporra De Pacho La putiporra Galán La putiporra De Pacho La putiporra Galán Anda Y pa' la costilla me voy, compadre Como no Colombia Como mi amigo Pacho En toda la conta En toda la conta No se verá otro igual Como mi amigo Pacho En toda la conta No se verá otro igual Pacho Galán Es el mejor Para tocar y cocinar Pacho Galán Es el mejor Para tocar y cocinar La putiporra De Pacho La putiporra Galán La putiporra De Pacho La putiporra Galán Anda Anda Juega Willy Willy La putiporra De Pacho La putiporra Galán La putiporra De Pacho La putiporra Vaya Nada más De Dios Caracas Boys Gracias para ustedes Como mucho cariño Gracias